El Banco Azteca denunció a la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, Alejandra Palacios, ante el órgano interno de control de la entidad Antimonopolios por la publicación de un artículo en el que la funcionaria prejuzgar sobre la participación de la institución financiera en la dispersión de programas sociales. De acuerdo con la versión del Banco Propiedad de Ricardo Salinas Pliego, la funcionaria publicó el 24 de enero en un diario de circulación nacional dicho artículo que además fue difundido en las redes sociales de la comisionada presidenta. Banco Azteca demandó que el órgano interno de control investigue a Palacios Prieto por faltas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al Código de Ética y Conducta de la COFEC y demás normas aplicables. En dicho texto la funcionaria prejuzga un potencial impacto permanente en la dinámica de competencia en el sector bancario, lo que, según Banco Azteca, viola las garantías de seguridad jurídica y debido proceso que consagra la Constitución. Banco Azteca acusa que la funcionaria no mencionó que Banco Azteca tiene la mayor presencia nacional, con sucursales en 785 municipios y que además no es la única institución financiera contratada por el Gobierno de México para la dispersión de programas sociales. Finanzas somos parte de la solución, señala CCAMLO.